...contacto con Sol, nuestro móvil que está en este caso con la visita de Marcelo Tinelli y la firma del convenio que se va a realizar en algunos minutitos nada más entre Atlético y San Lorenzo. Sol, estamos viendo. Hola, Carlos José, estamos acá en la cancha del Club Atlético de Tucumán. Estamos viendo a mis espaldas, podemos verlo a Marcelo Tinelli con las principales autoridades del club. Vemos cómo se está acercando, pronto van a firmar el convenio. Mientras tanto, están recorriendo la cancha, están sacándose algunas fotos institucionales. Podemos verlo que a su derecha está el candidato intendente por el peronismo, Mario Leito, con el resto de las autoridades del club. En estos momentos vemos que se están sacando una foto, toda la prensa lo está rodeando. Es una foto pedida que seguramente la veremos mañana. Bueno, Marcelo se lo ve alegre, contento de celebrar este convenio entre ambos clubes que destacó la importancia y los logros que tuvo durante el año pasado. Y bueno, espera que haya un cierto intercambio entre jugadores, entre ambos. Porque destacó el talento sobre todo de los futbolistas tucumanos. Claro, Sol. Y también está previsto, recordemos, que se puedan organizar alguna serie de partidos amistosos entre ambos clubes, que de alguna manera se pueda organizar también algunos intercambios entre los jugadores. Eso no está descartado. Y bueno, esto se enmarca dentro de lo que es este convenio que se va a firmar en un ratito. Hoy los estamos viendo en vivo, ¿no? Están en la cancha de Atlético Tucumán. Y en minutos más se va a realizar la firma del convenio. Habló de política también Marcelo Tinelli, Sol, ¿no? Cuando estuvo en la primera visita allí a la cancha donde veíamos recién. ¿No descartó la posibilidad de ser candidato? Exacto. Igualmente trataremos de acercarnos nuevamente para tener un contacto más directo. Nos vamos acercando ahora a la sala de prensa donde hablará nuevamente. Así que seguiremos en minutos conectados, digamos, para hacer algunas preguntas puntuales, repetir algunas, si finalmente será candidato o no será candidato. Hemos visto que tuvo acercamiento, dijo que sus raíces están en el peronismo, pero no descartó, digamos, reuniones con, por ejemplo, la gobernadora Vidal, Horacio Larreta, y bueno, y otras autoridades. También se acercó a Sergio Massa, entre otros referentes políticos a nivel nacional. Bueno, Sol, vamos a estar atentos. Nos avisás y volvemos en directo con vos con la firma del convenio y la conferencia. Dale, perfecto. Muy bien.